Muchas gracias. ¿Dónde espera? Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vine Tengo una casa bonita ¿Dónde espera mi llegada? Padre mi buen hermano Y en esta casa donde yo vivo Calle Primero de Mayo Donde lloró al visitarla Por mil más grandes recuerdos Calle que baño de polvo Venido a mil pies del saldo Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo 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 Si lo digo Lozacaba Oceana Enemy clock Trabajo Trabajar Los grandes recuerdos que yo guardo En esta linda casita DJ Carrocho Tanto pobre mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue se ocultó Dejando todos los recuerdos Por el campo que ha pasado Porque así tiene que ser 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pero pasé con ti, la semana yo ya siempre me duele Que me vuelva a mirarte todo, me siento feliz al besarte Aunque guste volverte a ver, la luna de ti sabe que es tan bien Aunque guste volverte a encontrar, tan bonita va pa' ir a copiar Aunque guste volverte a ver, la luna de ti sabe que es tan bien Aunque guste volverte a encontrar, tan bonita va pa' ir a copiar ¡Eso, Yulada! ¡Cómo lo quiero! El recuerdo de mi papá, Jacota Blodowski ¿Sabes? Todos estos días que no te vienes el día triste Volví muchas veces al parque y solo vi aquella silla bajo aquel tramboyano ¿Cómo recordaba tu risa? Cuando volvíamos a casa lo añoraba por ahora ¡Qué felicidad de verte! Me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar ¡Qué bueno! Oh, qué gusto volverte a ver, la luna de ti sabe que es tan bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita va pa' ir a copiar Oh, qué gusto volverte a ver, la luna de ti sabe que es tan bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita va pa' ir a copiar Oh, qué gusto volverte a ver, la luna de ti sabe que es tan bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita va pa' ir a copiar ¡Vamos! 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 ¡Valenzuela va a pichar! ¡Va a pichar! De tornillo va a tirar ¡Chicoche le va a batear! ¡Va a batear! De honron le va a pegar ¡Va a pegar! ¡Valenzuela va a pichar! ¡Va a pichar! El tornillo va a lanzar, chicoche le va a batear, despondrón le va a pegar. ¿Qué quieres decir? Tú tienes una carita de alguien, muñeca preciosa, Dj Calocho, Dj Calocho, dj Calocho. Pero con el rumor de tu pelo, eres una adiosa. Estos cabellos vienen en el cielo, un montón de rosas Pero con el rumbo de tu risa, la llora Por eso, usted es la boquita, la guita es arte toda Y decirte, muñequita, por eso, usted es la boquita Me gusta es arte toda, y decirte, mamacita ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Tú tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu pelo, eres una diosa En tus cabellos vienen en el cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso, usted es la boquita, por eso, usted es la boquita Por eso, usted es la boquita, me gusta es arte toda Y decirte, mamacita Por ellas, por su gemida, por su figura Por ellas, por una sonrisa que nos ha de enloquecer Seamos, por una mirada que nos ha de enloquecer Por ellas, porque forjan los sueños de los hombres Por ellas, porque son como luminosas estrellas Por ellas, por sus detalles, por sus recuerdos Por su amor, por su figura Por su amor y por sus besos Por todas esas cosas bellas Siempre por ellas, aunque mal paguen ¡Por ellas! Montado yo en mi caballo, pasando por la tradera Camino hasta la corrida, donde me esperan amor Alegre, siento el alma, la canción que más me gusta Tan linda como otras veces, mi negra que acá me espera En mi caballo, dándose cuenta, de la alegre que yo voy Acompaña mi canción, con su presunido paso Pasito para allá, pasito para acá 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 Alegre, voy entonando la canción que más me gusta Tan linda como otra vez, mi negra que acá me espera Mi caballo, mi caballo tan consecuencia, de la alegre que yo voy Acompaña mi canción, con su presunido paso Pasito para allá, pasito para acá Pasito para allá, pasito para acá Pasito para allá Pasito para acá Pasito para allá, pasito para acá Pasito para allá, pasito para acá Alegre, tío Esa es, mis hermanos Alegre voy entonando la canción que más me gusta Tan linda como otra vez, mi negra caca me espera Mi caballo tan frecuenta de lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción con sus tres cubitos pasos Pasito para allá, pasito para acá ¿Ya puedo caballo? Ya vienen las elecciones y todo mundo quiere votar Que voten por el partido, que a cada quien le convenga más Yo tengo mi partidito que segurito que va a ganar Y a todos pido que voten por el partido, por la mitad Ay, que viva y viva, que viva ya, el partido, por la mitad Pero que viva y viva, que viva ya, el partido, por la mitad Yo quiero pa' presidente a Raúl Vale y a su mujer Con el amor que se tienen, ay, que sabroso la iban a hacer Que manden ahí otra volta pa' este lado de embajador Y que vaya Chespirito, doña Florina y el profesor Ay, que viva y viva, que viva ya, el partido, por la mitad Pero que viva y viva, que viva ya, el partido, por la mitad A Rusia de embajador, quiero que manden a Cepillín Y que vaya Olga Bristin a acompañarlo con el violín Yo quiero a Chiste Fernández de director en educación Y quiero que Chep Chep sea secretario en gobernación Ay, que viva y viva, que viva ya, el partido, por la mitad Pero que viva y viva, que viva ya, el partido, por la mitad Yo quisiera que Viviana fuera nombrada pa' gobernar Y ver la criada bien criada en la regencia de la ciudad Yo quiero pa' diputados que postularan a Juan Gabriel Y jefe de la policía, quiero que nombren a Chicoche Ay, que viva y viva, que viva ya, el partido, por la mitad Pero que viva y viva, que viva ya, el partido, por la mitad Pero que viva y viva, que viva ya, el partido, por la mitad ¡Ahora! Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero que en un instante perder la mente Como un amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto Sé que es mi llanto Que es tu brotanto Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante DJ Jalucho DJ Jalucho Mi amiga, mi esposa y mi amante Bien, esta melodía yo la grabé hace Pues más de 15 o 18 años La van a recordar porque es una melodía muy bonita y muy romántica Se le dedico a mi hermano Julio Iglesias Y a su hijo Enrique Iglesias Que también estamos en la línea A través de la NASA Y a mi futura esposa NASA Turhag Sara Lakey En Houston, Texas Volverá a mi mamita Recibela con amor Y a tu mamita también Y a mi papá la acuerdo Volverá las noches aquellas Cuando vuelvas tú Volverá las tardes tan bellas Cuando vuelvas tú Volverá los grato momentos Volverá los grato momentos Volverá los grato momentos Cuando vuelvas tú Y no quieres volver Me quedaré a dormir Oh, si cansada de la vida que llevarás Mi pronta retorno Pues no lo pierdes, no sufra, regresa que yo esperaré Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Este es el recuerdo A la mujer ingrata que a veces me mata Pero que tiene un cuerpo muy bonito Porque a su corazón llegue migando Mis besos son de lesos Hace tiempo que me acabe a la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo amo Y no puedo yo vivir sin su calor En las noches me pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una larga y la luz Entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? ¿Dónde te has ido, mujer? ¿No lograrás el encontrón? ¿Otro cariño como este? Ven, regreta, por favor Ya no quieras nada, timor Tanto mal mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Hice mucho a aquella mujer Pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre es más grande Que todo el universo entero Y para ella mis canciones Donde quiera que el todopoderoso La tenga ahora Porque abandó de a mi madre Y solita Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Hasta que llega una noche En que muerta La soñé Que son loco Fui a buscarla Pero ya O la encontré Dice al en que Mi pobre madre Quise ver Y saber ya Lo que hace Me dio De puerta en puerta Que le diera De comer Y en el ritmo De una iglesia Fuerte de frío Tal vez Sin escalar Una queja Pasó toda Su belle Siempre que te pregunto Que como Tú siempre me respondes Quizás 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 Y así pasan los días Y yo Desesperando Y tú Tú contestando Quizás 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 Estás perdiendo el tiempo Vencando Vencando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo Desesperando Y tú Tú contestando Quizás 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 El aplauso para Costa Azul Quizás 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 Ya vienen las elecciones y todo mundo quiere votar Que voten por el partido, que a cada quien le convenga más Yo tengo mi partidito que segurito que va a ganar Y a todos pido que voten por el partido, por la mitad Ay, que viva y viva, que viva ya El partido, por la mitad Pero que viva y viva, que viva ya El partido, por la mitad Yo quiero pa' presidente a Raúl Vale y a su mujer Con el amor que se tienen, ay, que sabroso la iban a hacer Que manden ahí otra volta pa' este lado de embajador Y que vaya Chespirito, doña Florinda y el profesor Ay, que viva y viva, que viva ya El partido, por la mitad Pero que viva y viva, que viva ya El partido, por la mitad A Rusia de embajador Quiero que manden a Cepillín Y que vaya Olga Briskin Acompañarlo con el violín Yo quiero a Chete Fernández de director en educación Y quiero que Chepe Chepe sea secretario en gobernación Ay, que viva y viva, que viva ya El partido, por la mitad Pero que viva y viva, que viva ya El partido, por la mitad Yo quisiera que Viviana fuera nombrada pa' gobernar Y ver la criada bien criada en la regencia de la ciudad Yo quiero pa' diputados que postularan a Juan Gabriel Y jefe de la policía, quiero que nombren a Chicoche Ay, que viva y viva, que viva ya El partido, por la mitad Pero que viva y viva, que viva ya El partido, por la mitad Que viva y viva, que viva ya El partido, por la mitad Pero que viva y viva, que viva ya El partido, por la mitad Ahora Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Por tus ojos, por tus manos, por tus pelos Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas que me han dado Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Y no sé que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de verdad Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Y por tus ojos, por tus manos, por tus pelos Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Y por tus cosas tan bellas que me han dado Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Macorina pon pon, Macorina ponme la mano aquí 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 ¿Se acuerdan de Macorina? Con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina a ponernos a gozar Macorina pon pon, Macorina ponme la mano aquí 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 Macorina es una chica de ritmo sensacional Porque mueve las caderas como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina a ponernos a gozar Macorina, pon, pon, Macorina, ponme la mano aquí 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 Macorina, pon, Macorina, pon, Macorina, ponme la mano aquí Aquel amor que yo tenía, aquel que siempre me decía Nunca te voy a olvidar Aquel amor me dio peinando por sus caricias suspirando Y ahora me quiere dejar Cree que los besos míos se borran, cree que los besos míos se borran Por el tiempo lo sabrán Y aquel amor que yo le daba, y aquel amor que yo le daba Nunca se lo van a dar Cada día que va pasando Más y más estoy sufriendo Cada día que va pasando Cada día que va pasando Más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer Pero no vuelvo Pero no vuelvo Ahora no vuelvo Ahora no vuelvo Los domingos cuando quiero vacilar Me voy a buscar a mi chamaca Y le digo ven te vamos a pasear Vámonos a la colonia Tasta Vámonos al baile popular Que esta noche quiero reventar Te caramba Vamos al vacilón Te caramba Súbete al camión Te caramba A darle duro al sol Te caramba Vamos de corazón Como no Como no Uy Ya después de dos tandas de bailar Y tomarme unas cuantas cervatanas Ya se encuentra el salón a reventar Y le damos duro a la cumbiamba La orquesta toca y toca sin parar Hasta que son las dos de la mañana Te caramba Vamos a vacilar Te caramba Vamos a cotorrear Te caramba Cuando me doy un son Te caramba Me gusta el vacilón No, 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 no ¡Ay! Te caramba Me gusta vacilar Te caramba Me gusta cotorrear Te caramba También ir a bailar Te caramba Me siento a todo dar Te caramba En la colonia atasta Nada, nada Muy escapado ¡Ahora para los tigres! Para Bronco Y para los temerarios Abel de Luna Claro que sí De los temerarios Cuando gozaba por el fondo de los canos Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin fascinar Pedir su mano Y nos cantamos en las calles de cada cano Pasaron más de nueve meses Y ninguna novedad Pero cerquita de los trece Se firmó de gravedad Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con las caras de angelito Pero con las de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con las caras de angelito Pero con las de pescado Una mañana Los soldados soldaron Los soldados Tribunones Me congoyeron A la corte de mesonos Se me acusaba Que no entiende De dolores A la sirena Me conviene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron Fuzilando Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Y véngase compadre, vamos a brindar por el heredo Dice que me va a enseñar a amar bajo el agua sin oxígeno Además dice que nació en el bar en frente de Matamoros de Canaulipa Una mañana los soldados pivorones me construyeron a la corte del esposo Se me acostaba que un diente de dolores a la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron futila Cuando aparece mi tirera y cuentan toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado 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 Ahora vamos a cantar todos juntos ¡Qué poco! ¡Qué va a ver con su cara de rambonía! ¡Qué va a ver destrozando corazones! Y en la ve cuando va a partir tu casa ¿Cómo le tiene cuenta? ¡Eh! 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 ¡ Eh! ¡Eh! 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 Ya la ve contameando la cadena, ya la ve caminando por la calle Quien a ver estos santos corazones, árbol o que quiere que gritar Ya vamos, ya vamos Muchas partidas en confort, ya vamos Vamos a poner la música bajita, vamos, vamos, ahora, venga Ya vamos Ya vamos Ya la ve contameando la cadena, ya la ve destrozando corazones Quien a ver cuando va por ti, por la plaza, alguno que quiere que gritar El pop, 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 el pop Fuerte, 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 fuerte Quien a ver, 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 quien a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen Me han convertido en sujeto sexual Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen y me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname, perdóname mi amor 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 Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis plateres Perdóname mi amor Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname mi amor Perdóname mi amor Guau Amor y paz Es lo que queremos Amor y paz Es lo que deseamos Amor y paz Y es lo que esperamos Amor y paz Amor y paz Amor y paz La comprensión Entre todo el mundo Fraternidad Entre los humanos Amor y paz Y es lo que esperamos Amor y paz Amor y paz La juventud No queremos guerras La juventud Somos como hermanos Amor y paz Y es lo que deseamos Amor y paz Amor y paz Amor y paz Canten todos juntos ahora Amor y paz Amor y paz Amor y paz Unidos Más fuerte Venga Amor y paz 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 Tan bonita, guapa y tan copia Aquel día que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Del enojo que habías tenido Y así fueron pasados los días La semana y hoy hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz al pensarte Oh, qué gusto verte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto verte a encontrar Tan bonita, guapa y tan copia Oh, qué gusto verte a encontrar Oh, qué gusto verte a encontrar Tan bonita, guapa y tan copia ¿Sabes? Todos estos días que no te vi me sentía triste Volví muchas veces al parque Solo viajé y así ya bajo aquel framboyal Como recordaba tu risa Cuando volvíamos a casa lo añorara Pero ahora, qué felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar, amor Qué bueno Tomadre Verónica, ahora no vamos a bailar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buen plente para ella! ¡Venga! ¡Fuizzo! Oh, qué gusto de volverte a ver Malorarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, papá, y tan podrá Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, papá, y tan podrá Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, papá, y tan podrá Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber Con permiso, en los teclados, Lauro López Me vean las tumbadoras, Maxi Salazar En el bajo y en los coros, Carlos Asensio Tiene la batería, percusiones, coros Barco, Antonio Asensio ¡Suscríbete al canal! Cayetano Vienen dispuestos a echar en pie Cayetano, bailame, be, ae, bailame, be 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 Cuando baila Cayetano se siente gran emoción Todititas las chamacas vienen corriendo pa'l vacilón Cayetano baila bebe, ae, baila bebe Audiojungle 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 Muriachanka. Muriachanka. Uriah Jungle. Uriah Jungle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.